¿Cuál es el caso de la localidad Rafael Uribe, el de Ana Turbay, lo mismo que la UPZ 54? Son lugares de especial atención, por eso estamos hoy con el general Cuatibonza, comandante de la MEVOC, entregando estas motos para que haya una mayor operatividad de la policía. Por ser esta una parte alta, necesita motos más modernas, de mayor cilindraje, que puedan responder a las llamadas de la gente de una manera mucho más inmediata y eficaz.